de las entrevistas a aspirantes del director del Instituto de la Defensa Pública Penal este 3 y 4 de julio si usted que me está escuchando en estos momentos y tiene aspiración hacia este puesto preste por favor mucha atención al siguiente reporte que nos presenta Karen Juárez nuestra compañera periodista quien investiga cada uno de estos procesos te escuchamos adelante Gracias efectivamente nos encontramos en el Instituto de la Defensa Pública Penal donde hace algunos momentos finalizó una de las reuniones de la comisión de postulación que tiene a su cargo la elección de director general del Instituto de la Defensa Pública Penal esto es para que integren una terna que va a ser enviada al Congreso de la República quiero comentarles que durante esta reunión la comisión estableció los lineamientos y de cómo se llevarán a cabo las pruebas psicométricas que serán este jueves y posterior a ello realizar las entrevistas correspondientes a cada uno de los aspirantes como lo leyó el señor secretario ya tenemos definidos los grupos quienes son las personas los candidatos que van a sustentar la entrevista la misma vuelvo a repetir se realizará el 3 y el 4 de julio de conformidad con nuestro cronograma y así poder ir avanzando por eso ustedes vieron que el día de hoy en la reunión se aprobaron ya los lineamientos para la entrevista para que cuando llegue el momento podamos nosotros poder realizarla de la mejor manera la entrevista sigue la misma dinámica que hemos tenido en cada sesión es pública ahí sí los miembros de la prensa sociedad civil y personas en general van a estar adentro del salón toda vez de que vamos a readecuar el espacio para poder que para poder mostrar en cada una de las entrevistas el candidato su plan de trabajo y cómo va a ir respondiendo ante la entrevista realizada por cada uno de los miembros de la comisión de postulación esas son las acciones que tenemos ya en estas etapas para seguir avanzando como pudieron escuchar estas entrevistas se van a realizar el 3 y 4 de julio posterior a que se realicen este jueves las pruebas psicométricas a cada uno de los tres aspirantes a director general del instituto de la defensa pública penal también cabe mencionar que la comisión dio a conocer que no se tiene un cuestionario establecido para realizar durante esta entrevista cada uno de los aspirantes y no según será de acuerdo a cómo pues terminen o den los resultados posterior a estas pruebas psicométricas que realizarán las universidades establecidas por la comisión con esa información retornó al estudio